Mira un momento el monito, por favor. Sí, ¿qué? Pues querido Domi y queridos todos, paisanos míos, en su mayoría supongo, que ven este programa, me gustaría contar una pequeña historia. Hace muchos, muchos años, cuando uno estaba en la frontera entre la adolescencia y eso que llaman la vida adulta, cuando uno se buscaba, sus vidas y sus trabajos por este lugar donde ahora me encuentro, Madrid, de tiempo en tiempo, quizá una vez al año, uno cogía esos larguísimos trenes con vagones de madera que tardaban tanto tiempo en hacer el recorrido Madrid-Huelva. Aquellos trenes donde mezclábamos las esperanzas, las ilusiones, el cansancio y la pobreza de aquellos tiempos. Aquellos trenes donde hacíamos amigos para muchos años. Aquellos trenes que se iban dejando pedazos de su alma en el paisaje. Aquellos trenes que a mí me devolvían a mi tierra. Al llegar a las estribaciones de Despeñaperros, yo por lo general solía esperar una cosa. Y me asomaba a la ventanilla y respiraba el hollín de la máquina en la ventanilla, aguardando el momento en el cual algo me diera la bienvenida. Ese algo era el Adelfo, los Adelfos. En las estribaciones de Sierra Morena, según se venía de Madrid hacia el sur, de pronto en algún recodo de Despeñaperros aparecían los primeros Adelfos. Entonces yo me decía a mí mismo, ya estoy en casa. Bueno, pues querido Domi, queridos todos que ven este programa en mi tierra, paisanos míos, en su mayoría, supongo, y me alegra, la historia pequeña, tonta y simple que acabo de contar, podría ser el símbolo exacto de lo que siento en estos momentos. Considero este programa, te considero a ti, Domi, considero a todos los de Canal Sur como una especie de Adelfos humanos y animados que en estos momentos me dan la bienvenida. Por tanto, ya mismo, como entonces, me siento en casa. Suerte a todos, a todos ánimos, y a todos eso que decía un famoso presentador de la televisión norteamericana, que a partir de ahora, ojalá, todas vuestras noticias sean siempre buenas noticias.